Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero en primer lugar agradecer a la sociedad de Salamanca y especialmente al catalizador de esa concentración de unidad, el ayuntamiento y en su persona al alcalde de la ciudad de Salamanca que aquí hoy nos acompaña. Yo creo que ha quedado meridianamente claro que Salamanca es un clamor en la búsqueda de un tren de presente y de futuro que nos permita apostar por un futuro de oportunidades, de riqueza y de empleo. Es urgente, más urgente que nunca, incrementar las frecuencias de Salamanca con la capital de España, con Madrid. Pero también es imprescindible culminar, terminar la conexión del tren con Portugal. También queremos que en este momento se reivindique y se apueste por la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata. Creo que estamos en el momento de reivindicar las infraestructuras y las prestaciones ferroviarias para Salamanca, para todo el oeste de España y también para el corredor atlántico todo el noroeste de nuestro país y de Castilla y León. Es verdad que además en la Ruta de la Plata hoy se concentran en varias localidades de Asturias, de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. Es muy importante también destacar el respaldo de muchas localidades portuguesas en apoyo a la conexión con Portugal. Yo creo que, por tanto, desde la reivindicación de un tren de presente y de futuro que genere oportunidades no solo para Salamanca, para el oeste de España y de todo Castilla y León, seguir apostando por ese incremento de frecuencias con la capital de España, la conexión con Portugal que nos parece imprescindible y, por último, la apuesta por la Ruta de la Plata que nos parece fue un error cuando se cerró y creemos que en estos momentos se dan las circunstancias para poder apostar y para poder creer en ello. Y, por mi parte, estamos en momentos en los que se trabaja en los presupuestos generales del Estado pues reivindicar una vez más que sea quien tiene la responsabilidad de poner cifras en los presupuestos generales del Estado se tomen las decisiones para que las infraestructuras ferroviarias que vinculan a Castilla y León y, especialmente hoy, en Salamanca, pues se pueda realizar. Decir que se están celebrando concentraciones en otras localidades de todo el corredor de la Ruta de la Plata y que la Junta de Castilla y León está al lado de los salmantinos pero está también al lado de los zamoranos y está también al lado de los leoneses en esas reivindicaciones. Y, por mi parte, muchas gracias.